Si estás pasando un mal día, métete a Fortnite y en Código de Isla introduces el siguiente código. Le das a jugar y simplemente dándote la vuelta, tu mal día se convierte en un gran día. Porque aquí tenemos a nuestro amigo el clombo durmiendo. Por aquí tenemos a nuestro amigo el clombo gritando. Y madre mía lo que hay en esta zona. Dale like para poder verlo. ¿Ya lo has hecho? Aquí lo tienes, un mini clombo al lado de un clombito. Así que no lo molestemos.